Música Me fui con mi hija, ella es la que maneja de noche porque yo siempre prefiero de noche manejarla todos los gatos de noche se parece entonces ella se confió en el GPS y el GPS nos mandó por una vía buscando la perimetral el GPS regularmente trata de evitarte el tráfico y entonces me metió por una vía distinta yo normalmente estoy acostumbrado a ir por la avenida de San Uñez que te lleva del centro directamente al estadio pero como hay tanto tráfico por esa Pedro de Heredia la Pedro de Heredia entonces el GPS me mandó por otra vaina buscando la perimetral y resulta que mierda y en medio de la porque Cartagena es oscura de noche me meto por una zona mierda ya yo estaba entrando en pánico porque vi una vaina y tal me metí de todas maneras en una gallecita y estaban unas familias en la puerta gente sencilla muy sencilla y les pregunté oye mi no no la perimetral está para allá coja aquí se quita mira aquí de dos cuadras para allá hecha para la izquierda y tal tal pero no le pares a nadie porque como le pares en la perimetral a alguien te cuelgan total no encontré la perimetral cuando ya por fin desembocamos a la Pedro de Heredia para coger para el estadio ya me imagino que el partido llevaba como 20 minutos y tenía que dejar el carro un poco lejos del estadio mierda hombre mía dale para atrás un tipo de dios me escribe por la mente ya está aquí don Abel yo que le estaba recomendando que tuviera cuidado porque se podía perder lo podían quitar estaba en vaina es verdad señora y cualquiera diría pero que hacía Abel me hubieran hecho alguna vez que hacía Abel por esos barriales porque no se metió por donde se tenía que meter bueno mi hija que es más americana que criolla ella GPS y el GPS pues lógicamente tiene la tendencia a buscarte los lugares menos transitados así que no pude ir al estadio y ver el 3 a 2 pero estuve y lo intenté me fui del bando porque aquí varios amigos me llamaron y él dije que te vas a ver hombre que vas a ver al Junior un partido amistoso y digo loco no solamente voy a ver al Junior lo reconozco voy a a disfrutar el fin de semana pero pues voy a ver el partido al fin y al cabo yo trabajo en esa dirección y espérate que voy a atender la dama en cuestión dígame dama y él se asustó la dama en cuestión creyó que yo la iba a tirar al aire bueno vamos a ver seguramente que me tenía que decir alguna manera importante porque él sabe a ver Guti vamos a hablar ahí en esa pelimetral violaron a Superman y dicen que a Batman también no te acuerdas aquella película de dos viejitos vagos que tenían más billetes que el carajo y tenían un ejecutivo que era muy hazañoso con una tarjeta de crédito de confianza y había un negrito por diosero que ellos lo veían todos los días y un día de vagos un par de vagos millonarios y dijeron vamos a ver que pasa apostaron un dólar un dólar vamos a apostar un dólar de mendigo a millonario de mendigo a millonario con Eddie Murphy exacto Eddie Murphy la idea de la apuesta era que iban a convertir al por diosero en ejecutivo y al ejecutivo lo iban a convertir en por diosero que hicieron los manes los vagos vagos millonarios que se querían divertir claro que hicieron entonces votaron al ejecutivo y emplearon al por diosero en el puesto del ejecutivo mierda y el man se quedó sin empleo y al principio los amigos uy tal cuando todavía no sabían que lo habían votado cuando ya se enteraron el círculo de sus amigos que lo habían votado mierda y viene el loco ya no lo recibían en el club ya no lo recibían en el club las tarjetas se las cerraron Pepe para no alargarte la película el man en un aguacero ah se levantó una bandida que lo uno lo veía bien bien dice este hombre de bien y lo acomodó en su casa vivía con una bandida de esas callejeras de mala muerte Jamie Lee Cortis hace ese Jamie Lee Cortis y el negrito vacilándola ya en la bolsa se consiguió unos amigos y toda esa mierda y el por diosero mono moraleja la circunstancia juega un papel importante en la vida de los hombres esta situación de estos muchachos peloteros en Dominicana te puedes imaginar eso muchachos se la pasan todo el día jugando en sus casas a veces no ni ponen el caldero cuando de pronto y les llega un chorro de billetes de pronto no porque eso es un proceso pero les llega un billete llegan a echar vaina en su pueblo allá en Dominicana a mostrarle a todo el mundo sus hipotecaros y a correr como fitipaldi y les pasó esto alguna vaina les pasa tenga la bondad si se gana si les llega un billete es decir no hagan bulla aquí enseguida el picó para la calle y te atráqueme y empiezas a gritar que te atraquen loco y te van a atracar no lo dudes y sobre todo porque el atracador que dispune yo recuerdo al comandante que estuvo aquí de la policía José Vicente Segura una vez le pregunté yo a mí ¿qué es lo que pasa? ¿por qué hay tanta inseguridad aquí? me dice yo no tengo la culpa yo los capturo y los jueces los sueltan